Listo. Esa es una canción, ¿cierto? La que aprendió previamente. ¿Y la de ayer? A ver, ¿quién me ayuda la de ayer? ¿Quién me ayuda? ¡Rampe! La canción se llama Son de... Es así la canción. Está sonido, sonido, sonido. Vamos a ir a casa y a jugar. ¿Qué quieres hacer? Ya, listo. Sí, bien está. Listo. Listo. Esa es la canción de ayer, ¿no es cierto? A ver si es que le comparto por acá. Esta es. A ver. Me avisa Bianca si es que se ve la pantalla. Bianca. Sí. Sí se ve, profe. Ya, listo. Sí se ve. A ver, Trujillo me decía. A ver, esta canción la que usted también cantó, me parece, Trujillo. ¿Cómo es? ¿Cómo es esta? Sí. Es en el Sunni. Ya. Vamos a ver a la play. ¿Qué te gusta hacer en el Sunni? Sí. Me gusta saltar. ¿Qué te gusta, mi amiga? Eso. Me gusta saltar. Y al aire. perfecto, muy bien niño lo hizo excelente, mire primero debemos saber la lectura ¿no es cierto? primero la lectura primero la lectura, bien dada la lectura y ahí sí ya puede cantar entonces eso practicamos ayer, mire it is sunny, sunny day let's go out and play, what do you like to do on sunny days I like to go swimming what about you, my good friend I like to go fishing at the lake ahora escuche un poquito de la canción a ver, ese es el karaoke ¿no? el karaoke es ese ahora sí veámosle esta es la primera ya, aquí es la canción together escuche it's a sunny, sunny day let's go out and play what do you like to do on sunny days I like to go swimming what about you, my good friend I like to go fishing I like to go fishing I like to go fishing at the lake a ver, otro voluntario voluntaria dígame la Adelita a ver, Adelita Adelita va I like to go fishing I like to go swimming I like to go swimming I like to go swimming while you, my good friend go where I like to go fishing to go fishing Adelita ah, ah, ah I like to go fishing if you, my good friend let's go out and play Dale. Listo, muy bien. Usted va a practicar esta canción. Las otras canciones, por favor, no se olvide, las otras canciones están pendientes en la unidad uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Serían seis canciones que debemos practicar, ¿no? Entonces, hoy empezamos ya con la seis, luego vamos retrocediendo la cinco, la cuatro y vamos hasta la uno. Listo. Empezamos la clase. Una vez que usted ya cantó, tenemos ahora la fecha. A ver, me ayuda la fecha, por favor, Aguilar. Aguilar, what day is today, Aguilar? Today is? Wednesday. Today is? Wednesday. Wednesday, January. Wednesday, January. Thirteen. Twenty, twenty-one. Twenty, twenty-one. Yeah, pregunte usted a la niña, permítame ver aquí. A la niña, a Valeria. Pregunte, what day is today? Pregunte. What day is today? Valeria, siga. Wednesday. Wednesday. January. January. Thirteen. Thirteen. Twenty, twenty-one. Muy bien. Ahora usted pregunte a Cedeño, Amelia. What day is today? Wednesday. 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 January. Thirteen. January. Thirteen. Twenty, twenty-one. Twenty, twenty-one. Twenty, twenty-one. Ahora usted pregunte al niño, Benjamín Pacha, what day is today? Pregunte el niño. What day is today? Eso, bien. Y luego dice el niño. Wednesday. 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 January. Thirteen. Thirteen. Twenty, twenty-one. Twenty-one. Muy bien. Ahora usted el último pregunte a la niña, Bianca. What day is today? Benjamín. What day is today? Eso. Y la niña, Bianca. ¿Y la niña, Bianca, dice? Wednesday. 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 Ajá. Wednesday. January. Thirteen. 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 Twenty, twenty-one. Perfectamente contestado. Ahora, veamos qué nos toca. Dice la página cincuenta y ocho. Student book. Su librito. Student book. Aliste, por favor. Student book. Student book. Page. Fifty. Eight. ¿Listos? Student book. A ver. A ver, me va a ayudar mirando el dibujito. Empezamos con Romina. 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 Presente, profe. Ya. Aquí tenemos dos personas. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué hacen? Hablando por el teléfono. Correcto. They are calling on the phone. ¿Sí? Son dos niños. Dos mayores. Un mayor, un niño. ¿Qué tenemos? ¿Será el papá tal vez? ¿El tío? ¿Será? El papá y la hija. El papá y la hija, ¿no es cierto? Bueno, de pronto, este, están en diferentes ciudades o él está en el trabajo, ¿no es cierto? ¿Dónde está la niña? Sí, ¿dónde está la niña? ¿Está frío o está soleado? ¿Está frío o está soleado? Es niña, es niño. Es niño, sí, niño es. Ya le estaba viendo por acá. Sí, niño, el niño es. Romina, ¿dónde está el niño? ¿Está soleado o está frío? Soleado. Soleado por el sol, ¿no es cierto? Y tizani. Y tizani. Ok, Romina. Luego tiene usted un diálogo, ¿sí? Veamos qué dice el diálogo. Y tizani. El niño, a ver, me ayuda. Ian. ¿Conteste Ian? No, pero es un adolescente. Un adolescente, parece que es. Ian, Ian. Ya, usted hace el papel del niño o adolescente, dice el compañerito, ¿no? No, pero sí es un adolescente. Ya, es un adolescente, dice, porque no le veo yo mi dibujo. Y Emily Sánchez, el papel de la niña. ¿Listo? Empiece, por favor. Ian. 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 ¿Y Luli? ¿Qué? 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 Hi, Kevin. It's sunny today. What do you like? No. Days. Yeah. I like to go, to go hiking on sunny days. Cold, cold, the weather in your city. Yeah. I like to go, to go hiking on cloudy days. Bien, siga. For fishing, cloudy days. Siga. Does Lumi like to go fishing on cloudy days, too? Siga. No, she doesn't. She likes to go shopping on cloudy days. Listo. Muy bien. Me ayuda ahora otro grupo. ¿Listos? ¿Listos? Me ayuda Samantha. Samantha y Daniel. Siga. Daniel empieza. Daniel. Samantha y Daniel. Empiece, Daniel. El Ludi, one, what day, weather today. One day, today. Siga. Hi. 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 It's a sunny Tuesday. Siga. Siga. What? Daniel. Espleto para la hermana. Daniel Moncayo, siga, what do you like to do on sunny days? Muy bien, Samantha. Siga, what do you like to do on cloudy days? I like to go fishing on cloudy days. Siga, Samantha. No, she doesn't. She likes to go shopping on cloudy days. Bueno, siga, el siguiente grupo, Emily Naranjo, Emily Naranjo, empiece Gael Meneses, siga. Is she loading all the water today? Hi, Emily Naranjo, hi. Emily, hi, Kevin. Sunny. Hi. Siga. What do you like to do on sunny days? Emily. I like to go hiking. I like to go hiking on sunny days. How's the weather? How's the weather in your city? Siga, it is Gael. It is cloudy today. Siga, Emily, what? What do you like to do on cloudy days? I like to go fishing on cloudy days. Siga, Emily, does, 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 like, fishing on cloudy days, too? Siga, I like to go fishing on cloudy days, too. Siga, I like to go fishing on cloudy days, too. Ya, listo. Siga, Maggie. Siga, Maggie. Usted empieza, Maggie, y le ayuda Maylen Guzmán. Maylen, siga. Siga, empiece, Jonas. Jonas, Maggie. Presence. Siga, hi. Hi. We are just reading and you have to be careful. I see that you are not careful. Hi, Ludie. How's the weather today? Siga, Maylen. Hi. Hi, Debbie. It is sunny today. Siga, Maggie. What do you like? Siga, Maggie. Siga, Maggie. Hi. Hi, Debbie. What do you like to do on sunny days? Siga, Maylen. He likes to go fishing. Hiking. On sunny days. On sunny days. On sunny day. How is the weather? Dose. Siga, Maggie. It is? It is? How is the weather? Today. Siga, Maylen. Siga, Maylen. What do you like? eso siga machi i like i like to go fishing fishing on cloudy days siga milena my lamp perdón what does lumi my link does lumi like fishing that's not switching that you mean like to go fishing on cloudy days to magi no she doesn't no she doesn't she likes she picks con dice listo siga tenga la bondad del niño la niña martín empieza martín y le ayuda y le ayuda domenica flores empiece martín hi how is the weather today how is the weather today okay siga domenica hi kevin it is sunny today siga siga martín what do what do what do you like what do you like to do me me voy a conectar del teléfono domenica, I like I like to thinking on how the weather your city your city siga siga, I think it is it is cloudy cloudy today siga it is like siga niña what do you like what do you like to do on technology I like I like to go fishing on cloudy days cloudy days siga niña does lo me do you like to go fishing on cloudy days no she doesn't no she doesn't y listo ahora me ayuda a diego diego usted empieza a diego y sigue emily ceballos diego jay ludi oh today today it is sunny today siga siga what What do you like to do on sunny days? Muy bien, síganme. I like to go fishing on sunny day go to weather in your kit. City, city, yeah. It's cloudy today. Bien, síganme, niña. What? It's cloudy. Siga, eh, Amelia. What do you like to do on cloudy days? Cloudy. Days. I like to go fishing on cloudy days. Ya, does lo me like, siga. Aquí hay un error, si ve, pensábamos que era la niña la que habla, ¿no? Pero sigue la carita, si le ve la carita, la carita es. Does lo me like to go fishing on cloudy days? Sí, miren, ya, miren, entonces ha sido el mismo que está aquí, mire, es la misma foto. Entonces el niño dice, I like to go fishing on cloudy days. Y sigue usted mismo el niño. Does lo me like to go fishing on cloudy days, ¿tú? Y ahí se habla la niña. Siga, niña. Amelia, no, she doesn't. No, she doesn't. She likes to go shopping and glow. Correcto, muy bien. Ya, listo, vamos con, vamos con Mireli Cano. Y empieza Matías. A ver, Matías, siga. Hi, Matías. Present. Hi, Ludi, siga. Hi, Ludi. How's the weather today? How's the weather today? Muy bien, siga Mireli. Hi, Kevin. Mireli. Hi, Kevin. It is sunny today. Siga, it is sunny today. It is sunny today. Ya, listo, siga. Matías, what do you like to do? What do you like to do? Muy bien, siga, niña. I like Mireli. Mireli. To go hiking. To go hiking. Siga, to go hiking. I like to go hiking. To go hiking. To go hiking. To go hiking. On sunny days. Sunny days. How's the weather? How's the weather in your city? Siga, niño. It is? Matías, it is? It is? Y toda. Siga. Muy bien, niña. What do you? What do you? What do you? Siga, what do you like? What do you? To do. Like to do. On cloudy days. To do. Cloudy days. On cloudy days. Listo, siga, niño. I like to go. I like to go. Fishing. Fishing on cloudy days. Siga. Usted mismo, usted mismo. Das Lumi. Das Lumi. Das Lumi. Like to go fishing. Liketo. Fishing. Un cloudy days. To? Ya, y la niña, la niña cano. No, she doesn't. No, she doesn't. Siga, siga. She likes. She likes. To go shopping. On cloudy days. On cloudy days. Listo. Ayúdeme. El siguiente grupo. Samia. Samia hace el papel de la niña. Del diálogo. Y Paul Trujillo. Empiece. Paul. Siga, Paul. Presente. Paul, siga. Hey, Rudy. How do you go the water today? Sammy. Hi. Hi. He can be Kevin. I soon need. Today. Siga, niño. What do you like to do? What do you like to do? Muy bien. Siga, Sammy. I like. I like to go shopping. I will spend today. How is the weather? How is the weather? How is the weather? In your city. In your school. City. City. It is cloudy today. Siga, niña, Samia. What? What do you like to do on cloudy days? Siga, niño. I like. I like to go fishing. I like to go fishing on cloudy days. Usted mismo. Does Lumi? Does Lumi like to go fishing on cloudy days? Siga, Samia. No. No, she does. She likes to go shopping on cloudy days. Correcto. Muy bien. El grupo estuvo excelente. Vamos con... A ver, el siguiente dice... Sharely. Conteste, Sharely. Sharely. El niño que está prendido el micrófono, apague, por favor, y no lo encienda. Estoy escuchando ahí que está, no sé, está, no le escucho la televisión. Me parece que está prendido ahí, ¿ah? Apague, está atendiendo a clases. A ver, Sharely, presente, Sharely. No está. David Tazco. David. Leonel Taday. Presente. Present. A ver, ¿quién? David. Yo... A ver, repito. Sharely Torosina. ¿Profe? ¿Sharely? ¿Sharely? ¿David Tazco? Presidente. A ver, David, usted hace el papel del niño. Y la niña Ana Paula Páez. Ana Paula. Ya, lista. Usted hace el rol de la niña. Empiece el niño que le designé. Leonel Taday. Present. A ver, no, David era, ¿no? David Tazco. Empiece. David. ¿Estará David? David no está. No me contesta. Ya, entonces, David... Está pegada a la cámara. Sí, está. Sí, está, Tichor. Está apagado el micrófono y la cámara. Ya, entonces, quiere decir que no estás. Cuando está apagado el micrófono y cámara, no está. ¿Leonel Taday? Present. Siga, por favor. Hi, Ludi, siga. Hi, Ludi. How? How? Mire, hemos leído... ¿Cuántos? A ver, están dos, cuatro, seis, ocho, diez grupos ya. Diez grupos han leído. Y todavía usted no me puede ayudar leyendo. A ver, repita. Hi, Ludi. How's the weather today? ¿Otra vez? Eso, ya le salió bien. Siga, niña, Ana Paula. Ana Paula. Sí, Kevin. Eat and see today. Yo, ya estoy. Usted tiene aquí hi, Ana Paula. Pero, que diga. Hi, hi. Un compañero tiene abierto el micrófono que suena con un gatito llorando. A ver, permítame buscarle. Y le ponemos la respectiva calificación. Yo dije que apague el micrófono. Solo están dos abiertos. No le veo. Mire el tiempo que me hace perder buscando quién está conectado ahí. A ver, vamos. Siga, niña, otra vez. Hi, Ludi. How's the weather today? Hi, Ludi. How's the weather today? Eso. Siga, niña. Paula. Hi, Kevin. Hi, Kevin. He's sunny, Ty. Perfecto. Siga, niño. What? What? Do you like? Do you like? To do on sunny days. To do on sunny days. Ana Paula, siga. I like to go hiking on sunny days. I like to go hiking on sunny days. How is the weather in your city? How's the weather? Siga, niño. It's cloudy today. Siga, niño. It is cloudy today. Siga, Ana Paula. What do you like? Ana Paula, what do you like? What do you like? What do you like? To do on cloudy days. To do on cloudy days. O sea, ya se terminó la hora. Se acabó. Uy, se acabó. Sí, tiene razón. Gracias. Se acabó. ¿Cómo se acabó? Sí, se nos quedó a la hora ahí. Nos vemos la siguiente. La siguiente. Continuamos la siguiente. La siguiente.